...taurino, es crítico taurino, ha colaborado en distintos medios, COPE, Onda Cero, Es Radio, Cananquist Toros, tenemos ante nosotros una máquina comunicativa, y lo podéis ver de una forma muy evidente en su programa, Al Toro por los Cuernos, que lleva dirigiendo y presentando desde el año 2017. Bueno, yo me reconozco una absoluta admiradora de Al Toro por los Cuernos, lo reconozco, ha escrito numerosos libros, ha escrito La Revisión del Toreo, Avatares Históricos del Toro de Lidia, Del Paseo al Arrastre, Entre Marte y Venus, Historia Crítica del Toreo, uno de los libros que más ha sido seleccionado en estas listas que nos han ido pidiendo, ahora nos dirás por qué, pero viene hoy a presentarnos su última obra, que es La Otra Vida de José Lido. Es un libro muy apetitoso, muy apetecible, y lo que nos plantea es una ucronía, y es qué habría pasado si Joselito el Gallo no muere en Talavera de la Reina el 16 de mayo de 1920. A partir de esta pregunta, Domingo, de una forma novelada, podríamos decir, nos va acercando a distintos aspectos que quizá habrían cambiado o no habrían cambiado en el mundo de los toros. Y yo quiero iniciar la conversación preguntándote justamente eso, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado no solo en el toreo? Es decir, ¿habríamos visto un Belmonte distinto? ¿Habríamos visto un Joselito abelmontado? Bueno, vamos a ver, yo me tomo la licencia literaria de matar a Belmonte. Es decir, quien muere en Talavera es Juan Belmonte y se queda solo Joselito. Es decir, manejo exactamente la hipótesis opuesta. Hombre, yo creo que Joselito, si hubiera vivido el toreo, hubiera evolucionado con mucha más rapidez de lo que lo hizo. Porque el cerebro del toreo en ese momento era Joselito. Y no solo fue el cerebro del toreo en ese momento. Joselito ha sido el cerebro del toreo de toda la historia del toreo. Es el gran impulsor del toreo actual. Muchos de ustedes habrán leído que el revolucionario es Belmonte. Belmonte es el gran esteta, pero quien impulsa el toreo actual es Joselito. Entonces, digamos que la obra de Joselito quedó inconclusa porque un toro le mató a los 25 años. Cuando estaba en plena fiebre de creación técnica, sobre todo. Entonces, muy probablemente la obra que hicieron otros la hubiera llevado a cabo Joselito. Porque además pasa otra cosa. Normalmente los grandes toreros, cuando han muerto, han muerto ya con la carrera vencida. Por ejemplo, el caso de Manolete. Manolete es un torero muy clave también. Pero Manolete muere cuando ya tenía todo por hacer. Perdón, tenía ya todo hecho. Probablemente, si no le hubiera matado el toro islero, pues hubiera reaparecido a los dos o tres años. Porque se iba a quitar ese año. Hubiera reaparecido a los dos o tres años. Pero eso no hubiera aportado nada más a su historia. Solamente un montón de miles de pesetas a la cuenta bancaria. En cambio, Joselito, cuando muere, solo con 25 años, está en plena efervescencia. Y lo que está ensayando es el toreón redondo. ¿Qué es el toreón redondo? Pues una cosa que ahora nos parece totalmente evidente, pero que por aquel entonces supuso un gran cambio en el toreo. Que es girar sobre los talones para dar muletazos sucesivos por el mismo pitón. Esto era de Joselito, no era de Belmonte. Vean las imágenes de Belmonte. Belmonte hace un toreo siempre en ocho. O sea, hace un toreo que da el derechazo y el pase de pecho, pero nunca gira sobre los talones. Y si se dan cuenta, el toreo actual es siempre girado. Ustedes si ven una faena de muleta, la estructura central es siempre el giro, obsesivo, rematado con el de pecho. Pues esto es cosa de Joselito. Cosa de Joselito que no puede perfeccionar porque le mata un toro. Quien la perfecciona es Chicuelo y quien la impone definitivamente es Manolete. La diferencia entre Chicuelo y Manolete es que Chicuelo no tenía valor y Manolete sí. Pero muy probablemente con Joselito vivo, lo hubiera hecho Joselito antes porque estaba exactamente en ese proceso. Entonces el toreo hubiera tenido más o menos el transcurso que ha tenido, porque el toreo que se ha impuesto es el de Joselito, a pesar de lo que dicen los libros. Pero lo que muestran las imágenes es que lo que se ha impuesto es el toreo en redondo. Entonces el toreo en redondo se ha impuesto, pero se hubiera impuesto antes. Porque Joselito estaba en eso, cuando le mata el toro. Y luego, claro, luego Joselito también hubiera sido un ganadero importante. Eso le iba a preguntar, si estaríamos ante un toro distinto al que vemos habitualmente. Se le frustró esa compra de tamarón que al final se quedó el conde de la corte. ¿Qué habría pasado? Hombre, yo creo que el toro que se ha impuesto también es el toro de Joselito, pero lo hubiera disfrutado él como ganadero. Hay que tener en cuenta que, bueno, Joselito, la primera ganadería que tiene de su propiedad era la ganadería de Diego y Pablo Benjumea, que era una ganadería vazqueña. Pero la ganadería va entera al matadero, entera. ¿Por qué? Porque lo que quería era un hierro de la unión. Y entra en tratos con los hijos de la marquesa viuda de Tamarón, que en ese momento estaban arruinados. Y el trato estaba hecho, pero se cruza Bailaor en Linares, y como le mató, pues no se pudo perfeccionar la transacción. Y entonces, quien se queda con eso es el conde de la corte. Fíjense ustedes la importancia del conde de la corte, que es la madre del 80-85% de las ganaderías actuales. Del conde de la corte sale Atanasio, pero también sale Juan Pedro Domecq, que es la ganadería más influyente en nuestros tiempos. Por lo tanto, José Lito tenía muy clara la clase de ganadero que tenía que ser, que quería ser, y la clase de toro que quería tener, que era el toro de vista hermosa. Y más concretamente, la línea Murube y Barra Parladé, que es la línea que se ha impuesto. Que también esto es muy curioso. Es decir, si Belmonte pudo lucir su estética, es porque estaba José Lito escogiendo las corridas y las escogía de esta clase, no de la otra. La otra estaba para hacer una machada, pero José Lito tenía claro que el toro del futuro no era un toro que solo peleara en el caballo, sino que el toro en el futuro era un toro de muleta. Y es el toro que se impuesto. Pues digamos que el toro que se impuesto es el de José Lito, pero también los plazos hubieran transcurrido con más velocidad con José Lito bien. Domingo, yo he leído alguna declaración tuya, algún escrito tuyo en el que dices que te consideras un revisionista. Sí, totalmente. Un revisionista de la historia de José Lito. ¿Crees que la historia de la tauromaquia ha sido de alguna forma injusta con José Lito? Totalmente. O quizás es que le ha faltado eso, el gran escritor que escribió sobre Belmonte, que digamos popularizó la imagen del torero, y la hizo tan bien. Bueno, yo aquí hay que rendir un homenaje a José Alameda. Bueno, se llamaba en realidad Carlos López Fernández Valdemoro y hizo toda su carrera en México, a pesar de ser español, pero por causa de la guerra civil se fue a México. Carlos López Valdemoro, Pepe Alameda, es quien verdaderamente nos aporta las claves de la tauromaquia actual. Y es el que nos llama la atención sobre José Lito, por ejemplo, y sobre el torero en redondo. ¿Cuál fue el problema? Pues que Belmonte tenía una gran percha literaria. Belmonte tenía una gran percha literaria y José Lito no. Bueno, Belmonte, digamos que fascina a toda una generación de intelectuales, de escritores, de artistas plásticos. Belmonte es un torero al principio muy torpe, al que cogen mucho los toros. Es un torero que está siempre al borde del abismo, como le define Gerardo Diego en el poema de la Oda a Belmonte. Y ese, vamos a decir, ese aire truculento que tiene Belmonte por las constantes cogidas. Y también una estética muy personal, que es la más bonita que hay, pues va a hacer que se fascinen un montón de intelectuales que siempre habían tenido, porque la intelectualidad en España había tenido siempre una tradición muy antitaurina. Y es Belmonte quien cambia la percepción de la intelectualidad con respecto a la fiesta, que es una cosa muy importante. Y esto va a tener una consecuencia muy positiva para él. Y es que van a tejer un mito en torno a su persona absolutamente fabuloso y, digamos, que la historia del toreo la van a escribir los partidarios de Belmonte. Y la prueba de lo dicho es... Esa es la Biblia del mito de Belmonte. Entonces, se hizo una historia totalmente centrada en Belmonte que, para resumirla, es más o menos José Lito es el último torero antiguo y se le niega cualquier faceta modernista. Belmonte es el autor del toreo moderno. Chicuelo no tiene importancia ninguna. Y Manolete y el Cordobés son los corruptores del toreo moderno. Esa es la idea que se ha impuesto. Pero es que el problema de esa idea es que se cae en cuanto se ven las imágenes. Porque las imágenes muestran otra cosa. Y un gran problema de los escritores y de la crítica de Toros y muy particularmente de la crítica de Toros que se ha sentado en esta plaza es que ve el toreo de José Lito, Chicuelo y Manolete que es el que se ha impuesto con los criterios de los admiradores de Belmonte. Entonces, esa contradicción choca muchas tardes y por eso se oyen las cosas que se oyen. Pero la auténtica realidad es que el toreo que es impuesto es el ligado en redondo y quieto. ¿Y por qué se impuso el toreo ligado en redondo? Porque es el más emocionante. Entonces, a pesar de la ideología, al público le llegaba más. El quedarte, en vez de expulsar al toro constantemente atraerlo hacia ti y tenerlo en tu jurisdicción. Y por eso el público hizo suyo ese toreo. Y por eso ese es el toreo que prevaleció. Porque el torero al final es un profesional del mundo del espectáculo que lo que tiene que hacer es agradar al público para perseverar y para ganar dinero. Entonces, ese es el toreo que se impuso. Y por cierto, ya para llenar de polémica y de veneno todo esto, también hay que decir que esa es la razón por la que el cordobés fue lo que fue. Porque el salto de la rana y todo eso era el acompañamiento grotesco del personaje. Pero lo que verdaderamente hacía el cordobés era ligar muchos muletazos constantemente en el mismo sitio sin moverse. Y por eso fue lo que fue. Y es un poco la culminación de ese toreo. Hablando de Belmonte, cuando uno se acerca un poco a la biografía de Belmonte a través de este libro y de otros, y la compara de alguna forma con Joselito, realmente te paras a pensar y dices ¿cuándo muere Belmonte? ¿Belmonte muere el 8 de abril de 1962 cuando se pega un tiro? ¿O hay una parte importante de Belmonte que muere en Talavera de la Reina en mayo de 1920? Pues mira, hay un libro que es muy poco conocido en España, es un libro muy poco conocido en España que se llama Retrato Inconcluso. Y lo escribió precisamente José Alameda. Es un libro que no lo recomiendo. Porque les va a aburrir mucho a ustedes. Y digo el por qué. Porque Alameda lo que quería era pasar a la posteridad como un gran poeta. Entonces, la mayor parte del libro de lo que habla es de su relación y de su amistad con García Lorca, de un montón de cosas que no están relacionadas con los toros. Por eso no lo recomiendo. Pero tiene una hoja, un pequeño, simplemente una carilla, no dura más, pero que es totalmente decisivo. Y dice que él tenía 14 años el día que le llevaron a ver la reaparición de Belmonte en Madrid. La primera reaparición, la del año 25. La corrida transcurrió en un ambiente de santificación total del personaje, pero dice, yo a mis 14 años me di cuenta que Chicuelo y un tipo tan tosco y vulgar como Marcial Lalanda ya estaban haciendo un toreo mucho más moderno que el de Belmonte, aunque nadie se atreviera a decirlo. Es decir, los toreros de los años 20 ya han desfasado a Belmonte. Chicuelo es muy medroso y lo hace muy poco, pero ya está girando en redondo siempre como hacía José Lito. Y además, ha descubierto el hilo del pitón y ha visto que en el hilo del pitón te puedes quedar quieto y todo. Marcial es tosco y Nicanor Villalta muy tosco también, pero están con la mano derecha intentando llevar a los toros en redondo. Y luego los seguidores de Belmonte, Curropulla, Cagancho, Fernando Domínguez, Vitoriano de la Serna, ya han mejorado la estética de Belmonte. ¿Cómo? Bajando la mano. Porque Belmonte torea con las manos altas. Entonces, ya en los años 20 está desfasado, pero su personalidad y su estética era tan grande que ha llegado hasta ahora. Es decir, yo no soy un anti-belmontista, como mucha gente dice. Yo lo que quiero es ponerlo en su exacto lugar. Es el gran esteta. Pero luego esto es una obra colectiva donde tienen tanta importancia como Belmonte José Lito, Chicuelo y Manoleta. El libro es una gozada. Yo os animo a leerlo porque además se aprende mucho uno de toros. Tú el libro lo has escrito, Domingo, te tuteo. Lo has escrito como un homenaje a José Lito, como una reivindicación del personaje de José Lito, del toreo de José Lito. Pero lo has escrito también en unas fechas, no sé si tenías previsto publicarlo antes de la pandemia, por el centenario y demás, que se ha quedado todo un poco desangelado. ¿Tú consideras que se está olvidando de alguna forma esa figura del gallo? No todo lo contrario. Es decir, José Lito ha experimentado una rehabilitación y una reivindicación enorme en los últimos 30 años. Y te pongo exactamente el inicio de la rehabilitación. El inicio de la rehabilitación es la proliferación del vídeo casero y las colecciones de vídeos de Achúcarro y Gano. La gente había leído mucho, pero en realidad no había visto nada porque esas cintas estaban almacenadas en cuartos oscuros que no se proyectaban nunca. Pero es a partir del vídeo casero, cuando hubo un videoclub en cada esquina, cuando empezaron a circular las colecciones, primero de José Dan y después de las de Achúcarro. Y apareció José Lito. Y la gente se quedó completamente asombrada. Entonces ahí se inició un proceso de reivindicación del personaje y claro, quien lo vio dijo, ahí va, el mexicano este, el tal Alameda, no era ningún chalao. Era quien lo había visto. Entonces ha habido una gran reivindicación de José Lito y entonces dentro de esa reivindicación pues llegamos al año 2020, que es el año del centenario de su muerte y es el año también de la pandemia y de la reclusión. Y entonces yo desde hacía mucho me rondaba por la cabeza pues escribir lo que podía haber pasado si José Lito hubiera sobrevivido. Siempre es una inquietud que tuve desde hacía muchos años. Pero claro, la quietud de la pandemia me vino muy bien para poder hacerlo y encima se daba la circunstancia de que eran los 100 años. Y encima además era aportar algo distinto y algo nuevo porque digamos que la ucronía se ha manejado mucho en otros ámbitos de la literatura. Por ejemplo, la literatura militar tiene muchísimos libros ucrónicos. ¿Qué hubiera pasado si los aliados fracasan en Normandía? Por ejemplo. ¿O qué hubiera pasado si Carlos Martel no para a los musulmanes en Poitiers? Pues hay un montón de ucronías de tipo militar. Por ejemplo, en cambio de tipo taurino había poquísimo escrito. Entonces también era, pues digamos que meterse o sumergirse en el mundo de la hipótesis que ha sido escasísimamente utilizado en la literatura de los Torres. Y por eso, hacer una cosa de José Lito pero una cosa distinta. Más con mucho cariño, ¿eh? Sí, claro. Evidentemente. Te voy a hacer una pregunta sobre otro de tus libros. Uno de los que te he dicho que en estos diez que nos han ido pidiendo y mucha gente ha ido dando su opinión. Tu libro, Entre Marte y Venus, aparece constantemente. Sí. Que es una historia crítica del toreo. Sí. ¿Por qué crees que es un libro que, siendo un libro quizá un poco más difícil en el acceso al texto, ¿por qué crees que es un libro que nos gusta tanto? Bueno, porque es un libro, creo, o sea, lanzarse piropos es una cosa bastante incómoda, pero es un libro que está escrito en un estilo muy directo y que huye de la prosa pedante y pulterana a la que son tan dados todos los que escriben y eso hace atractivo el libro. Y luego también porque es un libro que rompe muchos cristales y muchos tópicos constantemente creídos que en realidad no son ciertos. Entonces, pues eso tiene de atractivo, ¿no? La irreverencia, ¿eh? Pero vamos, es que, de todas maneras, el fenómeno del tópico comúnmente admitido y respetado que es mentira no es un fenómeno exclusivo del mundo de los toros y de la literatura de los toros. Es una cosa archirrepetida en todas partes. Pensemos, por ejemplo, en toda la literatura marxista. Las realizaciones prácticas del marxismo son un auténtico desastre. Pues tenemos bibliotecas enteras alabando el fenómeno, ¿no? Y gente que ha, digamos, tenido esa ideología que es respetadísima, cuando en realidad la aplicación práctica ha sido una ruina, ¿no? Pues en el mundo de los toros ha pasado eso. Es decir, se han construido un montón de teorías de casino que en realidad no tienen nada que ver con la realidad del festejo. Porque a pesar de todos los retrocesos, a pesar de todos los problemas, la auténtica realidad es que el toro actual es el mejor que ha habido nunca. Y los toreros actuales son los que mejor han toreado nunca. O sea, el problema de la fiesta de los toros es un problema de que está luchando ante un mundo hostil que quiere destruirle. Por un montón de razones en las que no me voy a meter. Porque nos llevaría muy lejos. Pero la auténtica realidad es que el toro actual es un toro extraordinario. Ahí están las imágenes del pasado para quien las quiera ver con ojos limpios y con ojos claros para que vea la gran diferencia entre aquellos toros y los de ahora. Y también el toreo de ahora es el mejor que hay. Y también están las imágenes del pasado para que aquel que quiera objetivamente lo pueda comprobar. Entonces, digamos que es también, a pesar de todos los problemas y de mi hipercrítica, porque yo soy muy crítico muchas veces, pero a pesar de todo, ese libro lo que viene a decir es que siempre el toreo ha tenido una evolución positiva y de mejora a pesar de los cantos agónicos después de ciertos santones de la crítica taurina. Bueno, es que el pesimismo dentro de la tauromaquía es religión. Sí, por supuesto. ¿Sobre que leer antes y después del guerra? Por supuesto, del señor Bleu, que el libro antes y después del guerra, ¿no ves? Ahí también pasa una cosa muy curiosa. Lagartijo era infinitamente mejor que Frascuelo. Pero la plaza de Madrid era de Frascuelo. Y los que escribían eran de Madrid. Entonces se ha transmitido una imagen totalmente deformada de la época. ¿Por qué eso? Porque Lagartijo es un toreo importantísimo. Y desde luego Bleu no transmite la importancia del personaje. Ni transmite la importancia de Guerrita. Que es un gran precursor de Frascuelito en muchas cosas. Entonces es un libro, pues eso, es un libro bañado de negativismo. Y claro, también es ridículo que el final es un poco patético porque se está quejando de los nuevos tiempos. Y los últimos dos capítulos son el de Frascuelito y el de Belmonte. Y dice, vaya desastre, vaya mierda. Frascuelito y Belmonte. Entonces, se ve que, bueno, pues es un libro pintoresco que yo me he leído cuatro veces. Ya, ya... Ya, pero es que yo, mi tendencia al aburrimiento es una cosa muy alta. Pero es un libro completamente desastroso y completamente falsario en todo. Pero es lo único que... de lo poco que tenemos de esa época. O sea que la importancia de la crítica, por lo que nos has ido diciendo, a veces los críticos, dices, la gente que escribía en Madrid decía que tal, no, no, no. Los críticos a veces marcan el devenir de la tauromaquia o un estilo de toreo... Bueno, hay un divorcio evidente entre la crítica y la realidad del toreo. ¿Y ahora? Pero eso es de siempre. Es un divorcio permanente. Me voy a referir a otro monstruo de esto, que era el señor Curro Cúchares. El señor Curro Cúchares, cuando el toro le gustaba, pues se dedicaba a darle unos muletazos y decía, vamos a divertir a la gente. Es decir, cogía al señor Curro Cúchares y hacía una pequeña faenita de muleta, de 10 o 12 muletacillos y tal y cual. Toda la crítica de Madrid absolutamente indignada. Pero ¿qué está haciendo? Lo único que tiene que hacer un matador con la muleta es cuadrar al toro y matarlo. O sea, ya la discrepancia entre la crítica, defensora de unas ortodoxias supuestas que en realidad no conoce, lo que hacen los toreros y los gustos del público, ya la divergencia está desde el principio. Desde el principio. Y eso se ha venido acentuando... Ey, por ejemplo, yo creo que llegó a su apoteosis con Manuel Benítez del Cordobés. Es cuando ha habido una mayor distancia entre lo que decían los críticos, lo que aplaudió el público y lo que admiraban los toreros. Que decían, bueno, tendrá una forma chavacana, pero es un torero muy valiente. Fíjate ya la discrepancia entre todos. O sea, es una costumbre inveterada, pero que no es exclusiva del mundo de los toros. Abra usted cualquier periódico y vea las estupideces que dicen los escribientes. O todo lo que se ha dado en llamar la corrección política. O sea, toda esa capa de basura que se llama corrección política que tenemos encima es una realidad impuesta desde el mundo de la política y el periodismo que nada tiene que ver con la realidad de la gente. Por lo tanto, no es un fenómeno exclusivo del porés. Es un fenómeno general. Hay como un aislamiento entre los que opinan y escriben. Entre ellos y la realidad parecen incompatibles. Parece que la realidad les molesta y parece que les fastidia no tener razón y tener que dar la razón a los hechos. Entonces, no es una cosa exclusivamente taurina. Es un fenómeno general. Bueno, no sé si nos queda mucho tiempo, chicos. Vamos bien, ¿no? Vamos a concluir. Sabía yo que ya andábamos ahí. Tu libro... El libro que tú recomendarías a alguien que no está iniciado en el mundo de los toros... Bueno... Alguien para... Pero engancharlo para siempre, ¿eh? Yo voy a recomendar el de José Alameda que, por cierto, no le veo y ha sido votadísimo. Yo creo que a lo mejor no está porque no hay un ejemplar ahora mismo de él. Ahora mismo no lo hay. Yo voy a... voy a... voy a... recomendar Historia... El hilo... Historia de la evolución de las correas de toros. Los bibliófilos taurinos mexicanos en 1979 lo publicaron con este nombre. Historia de la evolución de las correas de toros. Pero no se sabe muy bien por qué cuando en los años finales de los 80 edita el libro espasa, le cambia el nombre y le pone el hilo del toreo. Pero es exactamente el mismo libro. Bueno, casi el mismo libro porque no sé por qué en la edición española falta un capítulo. Pero vamos, el libro que recomendaría es sin duda el hilo del toreo. Y me vas a permitir coger este libro y a pesar que es un libro que he puesto como un trapo, voy a... voy a intentar buscar lo que dice lo que dice en el libro de José Lito. Bueno, no es necesario porque casi me lo sé de memoria. Dice, José Lito era una especie de dios joven mimado por la fortuna. Dice, yo era un personaje patético que tenía que hacer un esfuerzo sobrehumano para quedarme llanamente bien. Eso dice el monte de José Lito. Muchas gracias, Donimo. De nada. Gracias.